buenas tardes otra vez yo de nuevo a mis espaldas la mansión donde voy a vivir les prometo que voy a recuperar este espacio para entregárselo de nuevo a quienes única y exclusivamente deben de pisar y deben de vivir que somos nosotros los futuros presidentes de este país somos los únicos que tenemos derecho a vivir en esta opulencia en estas mansiones no puede haber más gente que venga y pise este sacrosanto lugar esta es mi propuesta cuando yo sea candidata a presidenta de la república voy a recuperar los pinos lo juro que sea lo último que haga voy a recuperar los pinos para vivir aquí como una princesa como una reina como en verdad me merezco vivir se los garantizo y no descansar y hasta meter a lópez obrador a la cárcel tiene que pagar con cárcel lo que le hizo este lugar quitárselo a los expresidentes para permitir que entre la gentuza a verlo eso no puede seguir pasando en este país recuerda voy a meterlo a la cárcel tiene que pagar por lo que hizo cuando me ve hacen la boleta táchame vota por mí o haz lo que hacen todos cuando me ven en la calle que me hacen pipipipi y me hacen así es en apoyo al de la tele es titi titi me hagan así no puedo con tantos apoyos el pueblo el pueblo merece una futura presidenta y aquí aquí la tienes soy de la tele es